Aún me pregunto por qué fue tu cómplice el miedo Si me decías a diario que eras feliz Solo con una mirada yo tocaba el cielo Pero por cobardía te alejabas de mí No se lastima y motila por solo un capricho Y mucho menos cuando la idea era tuya De compartir una vida entera contigo Y de pronto te marchas sin decir un adiós Necesito encontrar un alfarero que ahora pueda reparar mi corazón Él agoniza lentamente por creer en promesas que nunca cumpliste jamás Necesito encontrar esa manera de poderte arrancar del corazón No es suficiente para ti dejarme así Que ahora ni me conoces si te preguntan por mí Recuerda, recuerda, el que juega con fuego se quema Recuerda, recuerda, el que juega con fuego se quema No sé de quién aprendiste y dónde escuchaste Que seducir con mentiras te da más valor No habrá piedad para ti cuando toques el fondo Y cuando te des cuenta que no tienes perdón Necesito encontrar un alfarero que ahora pueda reparar mi corazón Él agoniza lentamente por creer en promesas que nunca cumpliste jamás Necesito encontrar esa manera de poderte arrancar del corazón No es suficiente para ti dejarme así Que ahora ni me conoces si te preguntan por mí Recuerda, recuerda, el que juega con fuego se quema Yo creí tanto en ti, en tus falsas promesas Solo veinticuatro horas lloraré por ti No fui yo quien lo dijo, el que la se la paga Pero tú nunca perdiste que amor con amor se paga Que amor con amor se paga Ni una lágrima, ni una lágrima más Ni una lágrima, ni una lágrima más Y una lágrima, y una lágrima más